hola bueno hoy les presento el mejor café colombiano guan valdé en una taza de starbucks ok perfecto pero aquí en san martín de loba tenemos a doña geo arroyos alfarera de la época de mi abuelita marcelina rodríguez y ella hace estas tutumas decoradas mira decoradas en san martín de loba así que hagan pedidos a cinco mil pesitos esto es patrimonio colombiano vengan y toman café en las tazas de doña geo arroyo en san martín de loba talladas a mano así que no hay cosa más sabrosa que en el patio de la huerta de pascua tomase un tinto guan valdés es una taza starbucks pero en una tutuma de doña geo una alfarera de los tiempos de la cometa hagan pedido